¿Qué es la cirugía del contorno corporal? La nariz, los párpados, las orejitas, a veces que son orejas prominentes o que son orejitas muy chiquitas o muy grandes. La cirugía del contorno corporal que involucra también el contorno mamario, los pechos, la gente normalmente los senos, aunque en realidad pues solo hay un seno que es el que está en medio, es la depresión que está en medio. En realidad las glándulas se llaman pechos, pero bueno, coloquialmente la gente los reconoce como senos. Y el abdomen, las lonjitas, la grasita que hay en las piernas, todo ese contorno corporal y la estética facial.